¿Qué es el protocolo empresarial? Lo que vamos a ver es el tema de los saludos y cómo organizar una reunión. Es importante que sepamos cuando recibimos una visita cómo tenemos que tratarle, cómo tenemos que saludarle, con qué mano tenemos que darle la tarjeta y todos esos detalles son los que vamos a profundizar en la sesión.